Distrito Heroico, el informativo de la Alcaldía Distrital de Cartagena El distrito trabaja para aplicar en el territorio el modelo de gestión del catastro multipropósito, una herramienta que le permitirá planear el territorio y los diferentes usos del suelo, además de optimizar su recaudo. Con el acompañamiento de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP, se trabaja desde hace unos meses para aplicar esta herramienta. En el país solo cuatro ciudades aplican esta metodología, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali. Cartagena sería la quinta en adoptarla. Cartagena explora potenciales inversionistas norteamericanos para que promuevan empresa en la ciudad. El alcalde William Dow, Chamath, se reunió de manera virtual con el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, y la directora ejecutiva de Inves Cartagena, María Camila Salas, para estudiar la posibilidad de que en la ciudad se relocalicen los nuevos empresarios del país del norte interesados en invertir en América con la reapertura económica. Inves Cartagena tiene identificados a más de 180 empresas interesadas en la ciudad. Se recogieron ocho toneladas de basura en la Barretón por Basurto en la Avenida del Lago y que forma parte de la estrategia Basurto Heroico y Seguro que adelanta la Alcaldía a través de la Secretaría General para la reactivación responsable en la plaza pública. La jornada incluyó una limpieza en la Ciénaga de las Quintas. La oficina, asesora para la gestión del riesgo de desastres de Cartagena, hizo un llamado a las juntas de acción comunales, comités barriales de emergencia, combas y alcaldías locales para adelantar acciones para la mitigación del riesgo por cuenta del incremento de lluvias por el fenómeno de la niña. Se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Revisa los árboles que representan un riesgo para tu comunidad. No arrojes basuras y haz limpieza de caños y desagües en tu comunidad. Revisa y ajusta la infraestructura de tu casa, techos y canaletas. Ten a mano las líneas de emergencia. Bombero 119, Cruz Roja 132, Defensa Civil 144, Policía 123. Alista un maletín de emergencias con botiquín, alimentos enlatados, agua, linterna y copia de documento de identidad. Desconecta aparatos eléctricos y se presenta una tormenta con rayos. Elaboró un plan de emergencia familiar con acciones definidas para hacer antes, durante y después de una emergencia. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, realizó la entrega del Convenio de Adopción del Parque San Diego a la firma de Mar S.A., quien se encargará de su mantenimiento y conservación. Los padrinos colocarán en este espacio puntos de hidratación para facilitarle a los nativos y residentes donde tomar agua. La población adulta mayor de la ciudad es beneficiaria de 15.584 kits alimenticios que son entregados a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social a los adultos mayores cartagéneros inscritos y pertenecientes a los 30 centros de vida y 106 grupos organizados. Los paquetes están compuestos por alimentos no perecederos y productos básicos de la canasta familiar. Visita nuestras redes sociales, en Twitter estamos como ArrobaAlcaldíaCTG, en Facebook somos Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en Instagram nos encuentras como ArrobaAlcaldíaCartagena y en YouTube puedes buscarnos como Alcaldía de Cartagena de Indias. Distrito Heroico, el informativo de la Alcaldía Distrital de Cartagena.